Fendi Eventos, una empresa encargada de la realización de eventos sociales y corporativos, haciendo de ello los momentos más inolvidables, logrando el mejor servicio con materiales y acabados de primera. En Fendi Eventos, contamos con más de 20 años de experiencia en el mercado, ofreciéndote el mejor servicio y la mejor calidad de atención, asistencia profesional durante todo lo que dure su evento, para que pueda disfrutar a plenitud. Fendi Eventos Especiales e Inolvidables